Les estamos presentando Dígalo Aquí. Este venezolano que vamos a presentar a continuación va a irse caminando desde Florida, desde el sur de Florida, desde la ciudad de Doral hasta Washington D.C. para llevar un mensaje en cada uno de los estados por donde va a atravesar. Presentamos a Miguel Galindo. Él es este manifestante venezolano que se va a comprometer con todos nosotros, con nuestro gentilicio, para llevar un mensaje directamente a la Casa Blanca y a la comunidad de venezolanos con la que se va a encontrar. ¿Cuándo va a empezar esta caminata? Bueno, empezamos el jueves entre las 6 y las 7 de la mañana. Cada segmento son de 30 millas. Esperamos caminar entre 10 y 12 horas diarias. Y comenzamos el jueves, bien temprano. Cuando dices comenzamos, ¿a quién te refieres, Miguel? ¿Hay un equipo que te va a acompañar? ¿Vas a documentar cada etapa de este recorrido? Sí, voy a documentarlo. En principio voy yo solo, pero he estado convocando a través de Instagram. Yo manejo una página de Instagram. He estado convocando a diferentes venezolanos que quieran recibirme a través de las diferentes ciudades por donde vamos a pasar. Incluso entiendo que la mayoría tiene que trabajar aquí. Es súper difícil por cuestiones de permiso. Pero me han ofrecido caminar segmentos conmigo. Me han ofrecido recibirme en su casa. Me han ofrecido, bueno, de todo en cuestiones de horas. Entonces, digo, salimos porque tengo la esperanza de que seguramente muchos irán a acompañarme por lo menos en la salida. No, pero que sin duda la voluntad que representa significa también la voluntad de muchos venezolanos. Así que así que vaya y estoy seguro que vas a ir con Dios y la Virgen. Ahora, cuéntanos algo. ¿Cuál es el propósito de este viaje? Bueno, principalmente, nace de la frustración porque vemos a gente como Codepin y la campaña de Henson Venezuela que ha estado en todos Estados Unidos cambiando principalmente la opinión de los estadounidenses. Quienes dicen que las sanciones de Donald Trump que ha hecho sobre el régimen son las culpables de la crisis de Venezuela, cosa que es totalmente mentira. O sea, vemos a personas importantes como la senadora Ilian Omar respaldando ese tipo de información. Entonces, yo les digo a mis seguidores a través de Instagram que vemos muchos venezolanos en Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo? O sea, no estamos haciendo nada. Dejamos todos en manos del presidente Guaidó. Dejamos todos en manos de los demás. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, surgió un foro muy precario, muy primitivo que hicimos a través de las redes para hacer opinar, recolectar ideas de qué podemos hacer. Y salió entre tantas ideas, hicimos stickers, nos dimos cuenta que los stickers era mucho la logística de repartirlos, las franelas y era muy difícil repartirlos. Entonces, salió la idea de hacer una caravana. Dentro de la idea de la caravana, yo la sinteticé diciendo, bueno, porque en vez de una caravana no lo hacemos caminando. Y así también le rendimos tributo a los venezolanos que se van por emergencia a través de todo este recorrido hasta Argentina, inclusive llega. Claro. Ahora que dices lo de la caravana, de hecho ya se ha hecho en años anteriores, hay una caravana de venezolanos que llega a la Casa Blanca y hacen todas las demandas. En este caso, en tu caso en particular va a ser mucho más impactante porque lo vas a caminar. Ahora, yo te invito a que invites a todas las personas que nos miran y que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales también, a que te acompañen y que hagan de tu hazaña algo realmente hermoso y llevar el mensaje a otras comunidades. Porque no se trata solamente de los venezolanos, sino como lo decía el invitado que tuvimos en el primer segmento, este es un asunto del hemisferio entero, de la libertad, se trata de principios fundamentales. Tu mensaje, por favor, para que te sigamos, te acompañemos y realmente le debemos a conocer al mundo esta aventura que estás iniciando. Bueno, yo no represento a mi persona, a Miguel, yo represento a un sentir de los venezolanos y quiero que no se lo tomen como que yo, muchas veces me acusan de que estás buscando fama, yo no, esa no es la razón. Así que... Costó contactarte. Sí. Así que doy fe de ello. Es decir, desde temprano hemos estado haciendo gestiones y disculpa que te interrumpa, pero ha costado incluso convencerlo para traerlo a los estudios, por favor. Gracias. Este sí, bueno, mientras más bulla hagamos, mientras más... Incluso a veces me molesta cuando la gente dice, eres un guerrero de teclado. Los guerreros de teclado son importantísimos porque difundan la información. Así que yo les invito a todos los que puedan unírselos a través del camino, que por favor se nos unan y al que no puede, por favor haga bulla, etiqueten gente, etiqueten a la mayor cantidad de posibles porque tenemos que sumar. ¿Qué hashtag vas a usar? ¿Qué hashtag que vas a la cuenta? Mira, la cuenta de Instagram se llama arrobalaordendemiranda. Ya yo activé a través de Facebook, porque no tenían Facebook, activé el Facebook, activé el Twitter, para que la gente que maneja Twitter también lo haga. En todas las plataformas es la orden de Miranda. Soy fanático de Francisco de Miranda y por eso la llamamos así. Y a través de esas redes estaré difundiendo todo. Yo me estoy llevando powerbanks, diferentes teléfonos, para ir poniendo todo el tiempo la travesía. Bueno, y es que precisamente quiero preguntarte, todavía tenemos algo de tiempo y quisiera indagar un poco sobre la logística. Es decir, vas a salir desde tu casa, comienza la ruta, cuál es la vía para más o menos entender por dónde vas a atravesar esta parte del país para llegar a la Casa Blanca. Yo vivo en Fort Lauderdale, entonces trabajo aquí en Doral. Y como Doral es la ciudad de los venezolanos acá en Miami, decidí salir del Doral. En la primera ruta, toda la primera etapa es a través de la costa, toda la costa de Florida. Se eligió así porque es donde hay más estaciones de servicio, donde se puede llenar más fácil recargar el agua. Inclusive se puede dormir en la playa en determinado momento de emergencia. La comunicación del celular todo el tiempo está activa. Entonces yo me voy por toda la costa de la Florida, hasta Jacksonville. Después hay tramos en donde hay muchos caminos rurales de 60 millas, donde no hay nada. Entonces por eso se va a hacer un poquito más difícil el camino, porque elegimos irnos por donde está más habitado. Pero esa es la logística. No hicimos más allá de eso. Incluso tengo amigos que me ofrecieron prepararme físicamente, tengo amigos que me ofrecieron hacer otro tipo de cosas para facilitarme el viaje y yo lo rechacé. Porque así no lo hacen los venezolanos que se van de allá. Lo hacen de emergencia. ¿Te llevas un solo par de zapatos? Me llevo un solo par de zapatos que ya lo estoy acostumbrando para que aguanten hasta por lo menos hasta donde aguanten. Pero la logística va a depender de los venezolanos, de los venezolanos que van a estar en las diferentes ciudades. Me sorprendió, por ejemplo, en South Carolina, hay un pueblo que está en el medio de la nada y yo ahí es uno de los sitios donde yo estaba más asustado. Y al día siguiente me escribió una venezolana que vive en ese pueblo y me ofreció su casa para quedarme. O sea, ha sido mágico. La cantidad de mucha gente que ha ofrecido su ayuda. Miguel Galindo, ¿cuál va a ser el mensaje central que vas a transmitir una vez que llegues ahí a la capital de los Estados Unidos? Bueno, yo espero y espero que me reciba alguien en la Casa Blanca. Eso sería ideal. Pero no tengo a nadie contactado, para serles sinceros. Si alguien me recibe allá, será el resultado del éxito de la campaña. Los venezolanos ya sabemos nuestra situación. Los venezolanos ya sabemos por lo que estamos pasando. Pero es un llamado a atención a tratar de unir a la lucha a ciudadanos americanos, a otros tipos de latinoamericanos, que entendamos que tenemos un cáncer en Latinoamérica llamado socialismo y comunismo, que no podemos, tenemos que educar a todo el mundo saber que no vuelvan a arrepentirse a la historia de Venezuela más y apoyar al presidente Trump. Porque, si bien es cierto, el presidente Trump no es popular entre los latinos. A mí cuando ganó no me gustaba, para serte sincero. Pero el problema está en que mucha de la política americana ha hecho uso de la situación de Venezuela para hacerle mala campaña a Donald Trump. Y eso nos afecta a nosotros. Entonces, no es un imperialista que se quiera dueñar del petróleo, no es que está financiando un golpe de Estado y que Guaidó es el usurpador, cosa que se está hablando aquí en los Estados Unidos. Entonces, esta campaña busca esclarecer ese tipo de cosas, no entre los venezolanos, sino entre los americanos y entre la comunidad que está acá de latinos. ¿De cuántos días está planificada esta caminata? Mira, depende mucho del clima y depende mucho también de mi situación de salud, pero espero que sea entre 30 y 35 días aproximadamente. ¿Y quién financia esto? Mi bolsillo. Así es. Sí, tuve la suerte de que mis jefes, sí, venezolanos, cuando les comenté y les pedí permiso, gracias a Dios me dijeron que sí, me dijeron cuenta con tu sueldo, dale tranquilo que cuando vengas tendrás tu trabajo. Entonces, a seguirte en la cuenta es arroba la orden de Miranda. La orden de Miranda. Bueno, vamos a estar bien pendientes de todo tu recorrido, Miguel. Muchas gracias. Gracias por ser testimonio de los venezolanos y por emprender esta aventura realmente osada. Sí, es difícil. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad. No, Miguel, vamos a establecer contacto de seguro la semana que viene para ver por dónde va, cómo va el camino. Seguro. Y compartir un poco de esa travesía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.